¡Qué fácil tú me engañabas! ¡Qué fácil tú me engañabas! Dándome besos y besos Hipócritas y perezos Porque con ellos jugabas ¡Qué fácil tú me engañabas! Dándome besos y besos Y tu alma pues se reía Reía con risa loca Pero me dabas la boca Para mayor ironía Y tu alma pues se reía Reía con risa loca Pero me dabas la boca Para mayor ironía Ríe, ríe, mujer vana Con carcajadas sonoras Quien que mucho ríe ahora Hacia de llorar mañana Ríe, ríe, mujer vana Con carcajadas sonoras Y tu alma pues se reía Reía con risa loca Pero me dabas la boca Pero me dabas la boca Para mayor ironía Y tu alma pues se reía Reía con risa loca Reía con risa loca Pero me dabas la boca Para mayor ironía Risa loca Risa loca Risa loca Risa loca